En los religiosos, pero yo quisiera saber si habla de Jaredim o si habla de Kipas Ruga. Yo tengo la idea que el Kipas Ruga se entrega al ejército, creo que a veces más que el no religioso, por una razón, porque consideran que esta es la tierra que Hashem nos dio. Muy cierto. Muy cierto. Kipas Ruga, los religiosos, tal vez no lo dije en la diferencia entre los ortodoxos y los religiosos, porque para nosotros son Jaredim, religiosos, Kipas Ruga, ellos sí van al ejército y van a ser lo más peligroso que hay. Y las mujeres que son religiosas, que son los de Kipas Ruga, están haciendo los Shurut Rami. Y cuando yo estuve hablando ahora sobre las mujeres de los Jaredim, que ahora en la ley no han platicado sobre ellas, solamente han platicado sobre los hombres que tienen que entrarse en el ejército. Y las mujeres, dije que tal vez van a ser como los de Kipas Ruga, que van a empezar a hacer el Shurut Leumí. Pero todavía no sabemos todo esto. Cierto, estamos hablando del principal conflicto que existe hoy en día, es entre los Jaredim, no de los Kipas Ruga. Ellos ya tienen desde hace mucho tiempo un Esther, que de hecho sí se llaman sus Yeshivot, Yeshivot Esther. Esther es un acuerdo, que en acuerdo con la Tzavah, hacen un programa en el cual, no sé si dura cinco o seis años, creo que son cinco años, donde ellos están como 17 meses en la Tzavah y el resto del tiempo en la Yeshiva, etc. Me gustaría nada más explicar, quizá no todo el mundo está consciente de que es Kipas Ruga, pero que normalmente es la gente que en Israel se llama Datileumí. Es gente que al mismo tiempo es observante de la Torah, pero también tiene un compromiso con el Estado, así se le llama. O sea, religioso y comprometido con el Estado. Entonces solamente se dice de manera un poco estereotipo que quien tiene la Kipa con tejida en vez de negra, así como yo, entonces pertenece a este movimiento. No necesariamente es así, pero es un poco lo que sucede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Hasta que no sepa el religioso que también existe la parte secular y hasta que la parte secular no entienda que existe la parte religiosa, que cada quien busca diferentes cosas en la vida y haya un acercamiento entre ellos, no van a llegar a nada. Ni el religioso va a querer entrar a la Tzavah porque va a decir, a mí no me respetan ahí. Por lo mismo que no van a ver diferente, no van a tratar diferente. Ni el que no es religioso va a aceptar al religioso que no vaya porque quiere estudiar Torah. Yo estaba cuatro años en la Tzavah, y sé que hay tantas personas que solo tienen el religioso de los religioses. Y no hay otra cosa, y no hay otra cosa. Yo sé esto, pero también hay el otro lado. Si nosotros creemos que nosotros, la Tzavahá, que la Tzavahá es la tradición de nosotros, también hay que entender que la Tzavahá nos cumplen como nosotros. y hay tantas tentaciones que se han cumplido en la Tzavahá. En la Tzavahá, en la Tzavahá. En la Tzavahá. En la Tzavahá. En la Tzavahá, no se ha ido, como se dice, en la Tzavahá. En la Tzavahá, en la Tzavahá. En la Tzavahá, no se ha ido, y sabemos que la Tzavahá nos ha ido. Es el pueblo de Dios que durante tantas años hay que tenemos esto. Entonces, me vino a la Tzavahá, me vino a la Tzavahá, que no hay un respeto y un respeto y un cabot, y sabemos cada uno que el otro puede vivir y puede entender de diferente manera la vida, y que se respeten. Ahí hay una manifestación. Cosas insultándolos como si fueran ellos unos animales. Y también del otro lado. ¿Cómo se dice insultar? Maharefi. Ok. Entonces, lo primero que necesitamos es Ajdut. ¿Cómo te llamas? Lo primero que necesitamos es Samuel Mayer. Hola, Samuel. Bueno, es obvio, si todo el mundo se llevara, no es que Ranán sea secular la verdad, ni que yo sea religioso de verdad, pero si todo el mundo, pero si todos se llevaran como nosotros dos, obviamente otro gallo cantaría. Y lo que dice es cierto, tanto Ranán como yo estamos de acuerdo, ya lo platicamos aquí en chiquito, de que ese sí es nuestro reto. El aprender a mantenernos unidos, de hecho, ese es el principal motivo de esto. No simplemente quisimos ni llamar la atención, ni crear un pleito entre dos partes, sino creo que al revés, la idea era aprender los que tenemos una posición, cuál es la posición del otro, saber escuchar, saber entender, y lo mismo viceversa. Y si es cierto, cuando aprendamos realmente a respetarnos, vamos a ser un pueblo muchísimo más fuerte. Hola, buenas noches. Tengo aquí escrito un pasuk de la Torah, lo voy a leer fuerte, dice Creo que esto es, o sea, no es esto una ley muy clara de que todo joven tiene que ir al ejército. Solamente voy a traducir lo que dice, Seguro que los penes se les levanten la cara a contar de todos los hijos de Israel, de más de 20 años, de Advent, hasta 50 años, desde los 20 a los 50 años, para que vayan, para que se cuenten en el ejército. ¿No es eso bastante claro? ¿Cuál es lo que le pregunto? Muy bien. Este... El... Te voy a explicar, la Torah más adelante dice, ¿sabes cómo sí tomaban a la Tzavá, a todos los jóvenes que tenían desde 20 hasta 60 años, de hecho? ¿Pero sabes lo que hacían ellos en la Tzavá? Ah, eso no lo leíste. ¿Qué pasó, Javí? Dice la Torah claramente que se les dividía en tres. Un tercio iban a Krav, a la lucha. Un tercio eran los sekerinos que apoyaban el esfuerzo de lucha. Tampoco hoy en día en Israel todos los soldados están en el frente. Muchos están apoyando en inteligencia, en simplemente cargar cosas, en limpiar, en cocinar. En fin, hay muchas necesidades para que un ejército funcione. Y el otro tercio, ¿sabes lo que hacían interesantemente? Estudiaban Torah y rezaban para que tuvieran éxito los demás. Hoy en día, ¿sabes qué cantidad de soldados estamos hablando en todo este debate de los jaredín que están quitándole todo a Israel? No llega ni al 10%, 9.2%. Entonces, yo estoy de acuerdo. Vamos a dividirnos en tres. Entonces, 30% de todos los jóvenes de Israel que tengan 20 años que se vayan a la yeshiva. Otro 30% y el otro 30% que vayan al ejército y va a estar súper divertido el asunto. Una pregunta más. Gracias. Gracias. Gracias.